Y por supuesto, este martes 28 de junio a las 19.30 en el Salón de Eventos Universal, al cual agradecemos, se llevó a cabo la primera capacitación para alumn destinado, orientada a alumnos de quinto año de las escuelas secundarias en RCP y primeros auxilios. La verdad que fue muy bueno, cubrimos el cupo que teníamos, así que muy agradecido a la gente de SEMI, a los alumnos que fueron y a los profesores, porque hubo docentes que acompañaron a los alumnos, así que bueno, muy agradecido. Fue muy explícita, muy dinámica, de gran aprendizaje para los chicos y aprovecho, y después te voy a pasar para que lo puedan sacar, porque este martes 5, también a las 19.30 horas, hacemos otra abierta ya al público en general. Bueno, eso si lo quiere anunciar, se lo va a tener que dar más que a mí, lo vamos a dar a Gabo, lo que Gabo es muy probable, Gabo es muy probable que él cobre un peaje, que son los bizcochos, el capitán bizcocho. Ya fueron entregados. Sí, no, pero eso para dejarlo pasar al estudio, después él cobra de nuevo, es como el peaje, si vos pasás decís, no, ya pagué esta mañana, no, pagá de nuevo. No, no, es como el peaje, no, no. Bueno, ya está, bárbaro. Así que bueno, esperamos a toda la ciudadanía, martes 5 de julio, 19.30 horas, salón de eventos universales, SNAC 37, una capacitación a cargo de SEMI en RCP y primeros auxilios. Y primero auxilio, digo, porque, y hablaba después con un trabajador de SEMI, profesional que entiende el tema y da cursos también, me decía, qué importante que todos sepamos y todos lo sabemos, me decía, no, no, dice, hay que meter RCP pero también primero auxilio. Sí, porque justamente es una de las cosas que aprendimos el otro día, es que el 80% de los accidentes ocurren, digamos, de manera doméstica. Entonces aprendieron los chicos y aprendimos nosotros porque estuve presente y yo la verdad era la primera vez que presenciaba algo de esa naturaleza, donde vos tenés los primeros tres minutos y sabés qué hacer y podés salvar una vida antes. Un ahogamiento en una pileta, un ahogamiento por una obstrucción de la vía respiratoria, una quemadura, una cortadura, cosas que suceden obviamente todos los días o que pueden suceder en nuestro domicilio o en la escuela o en un ámbito, un determinado ámbito y que sabiendo mínimos, teniendo mínimos conocimientos que se adquieren en esta capacitación, podés salvar una vida. Así que es muy interesante. No tengo números, por ejemplo, no sé si está, si el SEMI los tiene, el municipio. ¿Qué porcentaje de la población ya ha realizado este tipo de cursos? Porque ya hace rato que se vienen haciendo, pero no sé si hay un gran porcentaje. Está bueno, hay empresas que tienen lo que se llama que se mida la cobertura del área, área protegida, entonces se lo brinda, capacita a los empleados. Pero, por ejemplo, creo que sería muy bueno, creo que sería muy bueno, y así como nosotros lo hicimos orientado a chicos de quinto año de las escuelas, que, por ejemplo, los docentes lo puedan hacer. Sí, docente. Todos los docentes. Creo que todo. Por ejemplo, los docentes, los empleados municipales. Y algo fundamental y un detalle, porque Edgardo, la persona que dio la capacitación el otro día, llevó, si bien era de entrenamiento, pero era uno que se usaba en cuanto al tamaño y la manera de funcionamiento, un DEA, que es un desfibrilador externo, que es un aparatito, así, de muy pequeñas dimensiones, de muy fácil utilización, que incluso hasta tiene un tutor que te va diciendo qué es lo que tenés que hacer, dónde tenés que poner los parches, cómo tenés que encenderlo. Y que justamente ante una situación de un paro cardiorrespiratorio, te indica para poder realizarle a la persona desfibrilarlo. Valen entre 300 y 500 mil pesos. Y yo, mientras estuve en el consejo en el año 2021, todavía estaba, por ejemplo, 2020, 2020, presenté un proyecto para que haya uno de esos en cada oficina pública, ¿te acordás? Sí, 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 vamos a cubrir. Y fue rechazado. Y fue rechazado ese proyecto. Y me acuerdo cuando presenté el proyecto, sí, sí, me acuerdo perfectamente. Porque eso puede salvar una vida. Es como un matafuego. No sabés cuándo lo vas a usar. Sí, sí, y si no lo usás mejor. Si no lo usás mejor. Pero la cuestión es que cuando lo tengas, cuando lo tengas, tenga la posibilidad de usarlo y que una persona sepa que lo tenga. Pero bueno, estas son parte de lo que nosotros siempre señalamos desde nuestro espacio. ¿Cómo es que tiene corrido, en este caso, el municipio, las prioridades de que no le dé importancia a este tipo de cosas y le dé importancia a otras donde realmente justamente no son tan prioridad como esto? Bueno, en esto, digamos, es como que hasta... Es raro que en algún tema con Franco Martín Manzoli estemos tan de acuerdo que es necesario el curso... Ya ahí no tengo ni posibilidad de discutir qué interesante un curso de RCP y de primero... Aparte, te digo, la capacitación dura una hora y cuarta, una hora y media. O sea, lo que uno aprende en esa hora y cuarta, una hora y media es... No, no, hay cero posibilidad de discutir.